Vamos a comarca, porque este fin de semana en Cervillego de la Cruz acogía a la localidad una nueva oportunidad de escuchar los sonidos de los órganos de nuestra comarca. El pasado domingo, Francisco Javier López al órgano y la soprano Blanca Gómez recuperaban obras clásicas de este instrumento. La Asociación Organaria de Castilla y León considera el órgano de Cervillego de la Cruz uno de los primeros de la provincia, datado en el siglo XVIII, realizado por la familia organaria de los Gil, de cuyos talleres llegaron a salir más de 40 instrumentos. La iglesia de San Juan Bautista dejaba por un rato su labor religiosa para convertirse en auditorio, donde se escucharon obras de Händel, Bach o Mozart.